¿Por qué hacemos hincapié en el preservativo entre tantos métodos existentes? Porque es el que además de evitar un embarazo no deseado, ayuda a prevenir infecciones de transmisión sexual. Hace muy poquito, muy poquito, se conoció un estudio, un relevamiento, realizado por la AHF, que es una fundación internacional que tiene sede en Argentina. ¿Y saben lo que reveló? Esto que ustedes ven en pantalla. Mira, solo el 17% de adolescentes y jóvenes utilizan preservativo en sus relaciones sexuales. En el 2021 lo usó solamente el 5% de los adolescentes y el 13% era en jóvenes. Entre quienes nunca utilizan preservativos, el 32% dice que facilitaría su uso si su pareja lo propusiera o no pensara mal al sugerirlo. Claro. Bueno, aprovechando también que es el día del empleado de comercio que le mandamos un saludo, hay muchísima gente que capaz que no nos llega a ver porque están trabajando. Los invitamos a que se sumen a este tema y que se animen por ahí a contestar y que nos compartan las experiencias que han tenido en casa sobre este tema, sobre el preservativo. Y desde ya vamos a tocar este tema con alguien. Por supuesto, le damos la bienvenida a Verónica Vélez, que es médico-tocoginecóloga. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar acá. Vero, hemos ido, viste, de lo general a lo particular. Incluso en pantalla poníamos todos los métodos anticonceptivos que hay. Son varios. Pero el preservativo, el más importante, ¿por qué previene enfermedades, infecciones de transmisión sexual? Porque es el único método anticonceptivo, el preservativo masculino, el que previene la enfermedad de transmisión sexual. ¿Masculino? ¿Qué pasa con el campo de látex, por ejemplo? Claro, por eso lo pongo en enfatiz, enfatizo en esto. Hoy en día, en nuestras pacientes, en nuestras encuestas, se preguntan sobre el campo de látex. Porque el campo de látex es la manera de prevenir las infecciones de transmisión sexual en relaciones heterosexuales y homosexuales. ¿Por qué? Porque es para practicar el sexo oral. Claro. Claramente hay que hablar de esto. Sí, obvio. Y tiene que dejar de ser un tabú. Lamentablemente, en nuestro país no tenemos el campo de látex que uno puede ir a comprar con el preservativo masculino. Ah, ¿no? Pero no. Bueno, hay que fabricarlo. Fabricarlo, ¿no? Somos especialistas los argentinos en fabricar. Sí, lo que se hace es cortar el preservativo masculino y transformarlo en un rectángulo. No es algo muy ortodoxo, muy fácil. Tenemos muchas quejas, pero en eso estamos trabajando. Bien. Estamos en el camino. Nosotros los comunicadores, los profesionales, hoy en día no son los profesionales porque estamos saliendo a terreno. Estamos incentivando a que todo el equipo de salud salga a terreno, organizaciones sociales, porque el adolescente no va al sistema de salud. Tenemos que ir a buscarlo. Por eso esta estadística. O sea, nosotros nos preguntamos hace muchos años, en mi caso hace 15 años, que hago este, que soy profesional y hace 15 años nos preguntamos por qué. ¿Por qué no se usa el preservativo? ¿Por qué? Hace 15 años nos estábamos preguntando eso. Es multifactorial. Hay muchas causas. Podemos hablar de, por ejemplo, lo cultural, la cuestión de tabú, los religiosos. Podemos entrar en terrenos muy difíciles hoy en día de abordar, pero ese por qué hoy en día, y lo voy a decir, son dos palabras, lo comparto. Yo pertenezco al hospital universitario, al servicio de ginecología a cargo de la doctora Fabiana Zayez, alguien pionera en esto. Y ese por qué entre las dos, entre todo el servicio estamos tratando de responderlo hoy. Hoy tenemos una gran disponibilidad de información sobre método anticonceptivo. De hecho, estamos acá en el medio de comunicación. Hay una mayor accesibilidad, tanto en el sistema público como en el sistema privado. Con programas muy comprometidos y proactivos. Hay organizaciones sociales comprometidas, pero falta un camino muy difícil de recorrer, que es lograr la adhesión al método. Y sobre todo, la adhesión, tanto de la adolescente, del adolescente, a lograr que use el método. Bien, pero, de hecho, no puedo... No, 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 pero digo, que esa es más o menos como la parte teórica, por decirlo. Nos interesa un montón saber en el consultorio. Cuando has tenido pacientes y le preguntas, ¿por qué no usan el preservativo con tu pareja? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Cuál es la excusa? Bueno, hay muy poca conciencia del cuidado del propio cuerpo. Y no estaba, no lo tenía. Los más chicos no lo saben usar. Sí, mira. Sí, no lo saben usar. Sí, algunos dicen que les incomoda. Totalmente. Las chicas, que son las que van al ginecólogo, algo que estamos promocionando, que vaya la pareja, que vayan los chicos solos también, van a que ella se cuide. Claro. Sí, sí, pero además hay una falta de conciencia respecto de que no es lo mismo cuidarse de un embarazo no deseado, que cuidarse de las enfermedades o infecciones de transmisión sexual, que son las que están en alza continuamente. Claro. Y que es una cadena que contagias, contagias y que no cortas más. Sí, no hacía falta, digamos, esa encuesta que nos asustó a todos. Es algo que se profundizó pospandemia. Pero digo, pasa esto, ¿no? Que te estoy señalando. Sí, tenemos. Se cuidan del embarazo, nada más. Totalmente. Uno hace consejería, pero el desafío nuestro, como les iba a decir, es nosotros aprender a comunicar distinto, nosotros como profesionales. Y a su vez, que la información a ellos les llegue distinto. ¿Cómo, por ejemplo? Redes, encuestas. Campañas, como está haciendo el gobierno. Encuentas, encuestas con los programas. De hecho, hoy en día, en el taller que hicimos con el hospital universitario, encuestas con el QR. Entonces, el chico está en su ambiente, está con su celular. Entonces, es algo que llega más, porque eso es lo que nos está faltando, la adhesión al anticonceptivo. Porque históricamente está el tema cultural, ella se tiene que cuidar, está la falta de conciencia, la falta de cuidar del propio cuerpo. No me va a pasar, a mí no me va a pasar. Por ahí campañas más concretas. Digo, hoy los chicos están a un clic de todo. Quieren que les contés y les contés rápido y de manera contundente, por ahí decirle, bueno, ¿sabes qué? Si te contagias sífilis, te pasa esto. Claro, más explícito. Explícitamente con la realidad. Sí, es lo que nosotros nos estamos ayornando y de hecho capacitando permanentemente. El celular, antes uno lo escondía porque, bueno, era una falta de educación. No pueden estar nosotros ahora, mirá, cierto. Capaz que ahora nos animamos hasta más. Ya con la pregunta que estamos haciéndoles ahora en casa, le enseñás a tu hija o a tu hija usar preservativo, ya es un montón. Y desde ya queremos ver cuáles son los mensajes que ustedes nos mandaron al 2613-4444-444. Sobre este tema, que por ahí puede ser un poquito tabú, no te animás a hablarlo, pero lo estamos demostrando que es sumamente importante que hablen de este tema en casa. A ver qué nos dicen. Buenas tardes. El uso del preservativo es obligación del hombre y la mujer, no solo del hombre. Hola, chicas. Soy abuela de un precioso adolescente y más que hablar, hace rato le compro los preservativos y le rompo para que lo use. Siempre he leído que un bebé es lo de menos, pero que cada vez hay más enfermedades de transmisión sexual. Cada vez que va a salir lo miro y me dice, abu, los llevo. Felicitamos a esa abuela. Qué genia, qué genia. Hola, pregunta. Tomo las pastillas anticonceptivas y en la semana de descanso tengo mi periodo normal. ¿Está bien? Está muy bien. Es lo normal, pero tiene que usar a su vez preservativos, tiene relaciones heterosexuales. Yo me quedo también, bueno, con el mensajito este de la abuela que compartía la experiencia y uno por ahí se pregunta. En este caso la abuela le pregunta si los tiene y todo. Pero por ahí alguien nos ve que le da vergüenza ir al kiosco o a la farmacia o poder comprarlo. ¿Qué hago? ¿De dónde lo saco para que nadie me vea? Porque soy vergonzosa, soy vergonzoso. ¿Cómo podemos llegar a eso? Es una hermosa pregunta. La accesibilidad, como dije recién, es abismalmente mucho más clara. El sistema público de salud, en todos los centros de salud y hospitales, tienen preservativos. Los programas tienen preservativos. Cuando hacemos campañas, llevamos preservativos. En el sistema privado también, ahora es algo que se está iniciando. El adolescente tiene derechos. El adolescente, por ley, a partir de los 13 años, puede asistir a un cinturno, sin que lo vea un médico, sin receta, sin nada. Es gratuito. Y con la cara visible de una salita, de un centro de salud, el administrativo, el enfermero que va pasando, el adolescente es una urgencia. Es como un señor de 60 años que llega infartado. Y si está ahí, tengo que preguntarle qué quiere. Si lo ve un poco así, tal vez, y es varón, busco. Eso es lo que estamos logrando en el sistema de salud público. Ha cambiado muchísimo, yo estoy muy contenta por eso. Y quiero preservativo, tómenos. O sea que hay distintos puntos para poder conseguirlo. ¿Los centros de salud? Centros de salud, hospitales. Hay un programa muy bonito, del programa de adolescencia, que es, nosotros vamos a las escuelas. Se llama asesorías. Un programa de asesorías donde nosotros vamos a las escuelas, damos talleres, escuchamos al adolescente. Y nuestra obligación es darle preservativo, si me pide, pero estoy una vez, una hora a la semana. Pero la prece, la profe, la dire, tiene en su poder, tiene que tener, si no estoy haciendo mal las cosas, preservativo. El adolescente le pide. Hoy en día no tienen tanta vergüenza. No, bueno, me imagino que no, que se animan un poquito más. Pero bueno, debe ser el momento, ¿no? De decir, che, ¿quién va? Vas vos, vos y yo. Y les debe como costar, ¿no? Pedirlo, que eso es un poquito de vergüenza. Sí. Y en casa, por ahí, no lo veo mal. Bueno, mi hija todavía es chiquita, pero viste que el tiempo pasa tan rápido, en cualquier momento se me viene. Esto de decir... Sí, tiene tres, qué exagerada. Ay, Dios mío, pero... Esto de decirle, che, te compro, o sea, de animarse o no, decir, che, querés que te compre, preguntarle, usás o no, no sé. Sí. Hay que animarse. Hay que animarse. De acá sale algo muy exquisito. En la sociedad se cree que si se habla, lo estoy incentivando a. Y eso es un error. Si yo le hablo a mi hija, la de tres, claramente, pero la de doce, la de doce, los chicos, de doce para arriba, o cuando preguntan, yo tengo que hablar de eso. Primero, lo que pregunta, respuestas simples, y cuando ya son más grandes, no es que si yo le compre el preservativo, la llevo a la jiné, es porque le estoy diciendo, bueno, ya anda mañana a tener relaciones. Claro, como incentivando, ¿no? No, no, no. Así como en otros temas tan duros en lo que es la problemática adolescente. Y aparte le das la confianza, ¿no? Para que en el caso de que les llegue a pasar cualquier cosa, tengan la confianza de venir y contarte, no sé, cualquier situación que pueden haber llegado a tener. Por supuesto. Han llegado más mensajes al 12, 11, 13, 44, 44, 44. Les preguntamos si les enseñan a sus hijos o hijas a usar preservativo. Buenas tardes, lindo tema. Y han elegido una muy buena profesional, la doctora Vélez, la conozco y trabajo en mi barrio, y nos enseñó mucho sobre el tema, excelente persona y profesional, que tengan una linda tarde. Buenas, buenas chicas. Además del embarazo no querido, hay un tema muy importante, casos de HPV, es muy grande la cantidad y nadie se da cuenta de eso. Claro, a eso nos referimos con las infecciones de transmisión sexual. Estoy escuchando el programa con mis adolescentes de 2 y 13 y están viendo en internet cuáles son las enfermedades y qué consecuencias tienen. Hermoso, hermoso eso. Hola, tengo 39 años y no tengo relaciones seguidas, ¿necesito otro método más anticonceptivo que solo el preservativo para cuidarme? ¿Qué le decimos? Ah, bueno, mira, ahí entra otro. Hola, soy Marel y está muy atinado el programa, pero el preservativo debe usarse en todas las relaciones sexuales, no solo en las heterosexuales, grandiosos temas los que comentan. No, claro, obvio, en todas. Nunca dijimos que nos referíamos solamente a las relaciones homosexuales. De hecho, hablamos al comienzo del campo de látex, por ejemplo, que es para ambos tipos de relaciones, homo o hetero. Aparte, en las homosexuales no cabe dudas, hombre a hombre, hay cosas, hay cosas. Mira que tenemos acá. Hola, soy docente de ESI. Trabajamos muchísimo estos temas en las escuelas secundarias. Lo que dice la DOC es así, hace falta llegar más a los chicos y chicas. Todavía hay mucho tabú en la sociedad y en las familias. Aprovecho a pedir más horas de ESI. Hacen mucha falta. Gracias por tocar estos temas. Las escuelas no somos expendedores de preservativos. Entre otras cosas, por las familias y la falta de uso responsable de los y las jóvenes. Mira, acá hay un mensaje rebatiendo un poco lo que decías. Las escuelas no somos expendedoras de preservativos. Lo que pasa es que la docente de ESI es de escuela primaria. Hasta ahí llegamos, hasta la secundaria. La ley nos ampara ser expendedoras. Las escuelas de preservativos, como dice la señora, en secundaria. Eso no quiere decir que la docente de ESI le explique que el niño o niña de 12 años puede ir a buscar gratuitamente el preservativo a su centro de salud. No, pero pará, pará. Estamos hablando de que un chico de a partir de los 12 años ya tendría que tener el tema hablado, incluso, bueno, enseñarle a llevar el preservativo y demás. 12 años se tienen en la primaria. Por eso, en la primaria no podemos repartir preservativos. No es ley. Ah, bien. Vamos a dejar lo que yo dije más temprano en la secundaria. Porque ese programa de adolescencia que se llama asesorías es solo en secundaria. Ah, pero, bueno, mirá, bueno, otro tema también para ver. Y justamente te iba a preguntar esto de que, ¿a qué edad está como aconsejable ya empezar a hablar en casa sobre el tema del preservativo? O, bueno, eso va dependiendo de la experiencia de cada niño o no sé. Cada familia es diferente. Como decimos, cada familia es un mundo. El adolescente, el niño, como el tuyo o tuya. Es una nena. Una nena de 3 años. Te va a preguntar. Primero, según la edad, pregunta directa, respuesta directa y no más. Pero cuando ya es un adolescente, 11 años para arriba, ellos mismos, aparte ahora con la hiperestimulación que hay con las pantallas, van a preguntar más y agradezcamos que pregunten. Y que contestemos también. Es decir, no, ese tema no se habla, no, háblalo con tu papá, háblalo con tu tía. No, si te lo pregunta, contestalo. Me quedé enganchada con el tema de las asesorías. Lo último que te consulto al respecto es, la preceptora, la DIR, los profesores pueden tener para darle a los chicos y eso no puede generarles ningún inconveniente con las familias. Viste que está este tema, ya sea por lo religioso, por lo cultural, por lo que sea, de familias que se oponen a determinadas cuestiones, incluso a clases de ESI. Siempre, siempre estamos, digo estamos porque yo ya me siento parte de ese equipo directivo, porque problemáticas hay muchísimas. Lo que pasa es que como es ley, y el adolescente tiene derecho, se puede venir a quejar el papá si yo voy a dar una charla, pero ese papá ya sabe que yo estoy ahí, decide si lo manda o no. Y eso es sobre todo en las primarias, pero también se hace en segundo. Y nos llegan más mensajes contándonos cómo es la experiencia sobre este tema, sobre el preservativo en casa, y mira, a ver lo que nos dicen. Hola, buenas tardes. Yo solía ir a buscar preservativos al centro de salud y lo que pasaba muchas veces es que solo daban dos o cuatro preservativos, no más, y después pedían una derivación de la ginecóloga y eso era agotador. Y si no conseguía turno, no podía retirar. ¿Debe ser así? No. No. No, claramente no. El acceso es gratuito y sin mediar... Lo dijiste recién. Sin mediar receta ni médico. ¿Y la cantidad? ¿Qué pasa? La cantidad, bueno, nosotros estuvimos en un momento muy difícil que encima profundizó el aumento de las enfermedades de transmisión sexual por el menor uso de preservativos que fue en una pandemia. La pandemia, claro. Y en la pandemia también disminuyó la llegada de insumos. Nosotros los insumos nos llegan de nación, de organizaciones, de ONG. ¿Hoy no faltan en ningún lado? Hoy, te tengo que decir hoy. Hoy. Y no quiero entrar porque si no mañana no sé si puedo entrar a mi centro de salud. Doctor Alejandro Subiré, por favor, déjeme entrar. Es mi jefe. Le mandamos un besito. Es cuando uno puede trabajar libre, y eso lo saben ustedes muy bien, es hermoso. Hoy hay, hemos tenido un bache, como a veces no hay determinado anticonceptivo femenino, yo no quiero pensar, o sea, sí, venía septiembre, las campañas, claramente, tuvimos un bache. Que no haya es bueno o no, porque significa que si no hay es porque los están usando. No, no, porque no les suministraron y eso no está bueno. Bueno, claro. No puede haber baches en el Estado que está diciendo tenés esto gratis a tu disposición. Claro, sería lo de haz lo que yo digo, pero no sería por ese lado. Que haya que pedir más y más y más es lo bueno. Eso sí, es lo bueno. Pero nunca debe faltar. El Estado no tiene que tener baches en este tipo de cosas, ¿no? Y más y los canos. Coincidimos, porque si vos estás queriendo generar un hábito, una conducta responsable, sobre todo en jóvenes y adolescentes, después no podés decirle que no tenés cuando va a buscar. Cuando el chico se anima a ir y que no vaya. Tengo una duda, y no sé si va a quedar media así, como que no tiene mucho sentido. ¿La puedo hacer? Viste que por ahí te escuchás mucho el se me rompió o vino roto. ¿Qué cuidado hay que tener? No sé, capaz que no lo recomendás que esté en la billetera, que no le dé el sol, no sé, porque por ahí el chico o la chica tuvieron toda la intención de hacerlo y se les rompió. Y uno por ahí dice, ¿cómo hiciste? Ah, me sumo. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué cuidado hay que tener? ¿Tips para que no se te rompan el preservativo? Las voy a llevar a mis calles. Las voy a llevar. No, excelente pregunta. El preservativo, bueno, sí, se vence. El preservativo de la salita es bueno, otro mito, ¿sí? Por decir, no, voy a comprar. El del kiosco no está pinchado porque el señor, el kiosquero, está aburrido. Todos esos mitos son claramente mitos, mentiras. No soy un campeón porque se me rompió. ¿Viste qué tal? Se rompen. Se rompen. Ay, lo tenía que decir para poner un poquito de humo. Y acá me das pie a algo. Sí, claramente, si no le ponemos a esta hora de la tarde un poco de humo. Se rompen. Y me gustó la pregunta porque junto con el preservativo vienen lubricantes, geles lubricantes. Sí. Entonces el adolescente también puede pedir, bueno, también y dame lubricantes. Porque a veces, bueno, los chicos recién están iniciando sus relaciones, puede pasar un montón de accidentes. Están nerviosos, no saben usarlo. No tomaron en el taller, pero también, por más no se acuerdan, están nerviosos, se rompe el lubricante, número uno. Y bueno, si se rompe, se rompe, número uno, tal vez sea por la hora algo muy... Pero se puede quedar en la vagina, entonces sáquenselo, no vayan al hospital, es muy fácil. Y ahí está, el cuidado del propio cuerpo, el desconocimiento de mi propia anatomía. Sí, te escucho hablar y creo que debiéramos haber hecho una muestra acá, no, de verdad, una muestra de cómo debemos enseñarle a nuestros hijos a usarlo. Bueno, queda la propuesta. Próximo programa, la clase práctica. Y lo más importante, cuando se rompe, me voy a la salita, que también es gratuito, y no le pregunto, y no explico nada, dame la pastilla del día de emergencia. Eso, total. No es del día después. No es del día después. Te explico por qué. Hay chicos que esperan el día después. ¡Ah! Se llama así, pero no tiene que ser el día después. Se llamaba así, se cambió por la experiencia a la emergencia, porque es una emergencia, ¿sí? Entonces yo, no es que tengo que salir corriendo a tres de la mañana, pero... Pero vas a volver, porque... No, hay que traerla, porque te das cuenta que me he quedado hasta desactualizada con los nombres. Pero tenés que volver, claro. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Chico.